Este 2023, la incidencia delictiva, así como los homicidios dolosos, han ido a la baja, esto de acuerdo a las cifras de la propia Fiscalía. Así lo argumentó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, al ser cuestionado por las quemas y asesinatos ocurridos el fin de semana en la entidad. El mandatario explicó que de enero a junio de este año se tiene el registro de 520 homicidios dolosos menos en comparación con el año 2022. Los grupos de la delincuencia pareciera que tienen hasta equipos profesionales de marketing para generar el jalón y ya todos los medios nacionales lo sacan. Es un tema bien pensado de estas bandas, para que se haga mucho ruido. Pero este año, de enero a junio, en base al trabajo que hemos realizado, al reporte de la Fiscalía del Estado, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues más o menos, el dato ahí tiene con mucha precisión, en el primer semestre del año, menos 520 homicidios que el año anterior, en el mismo periodo. Es decir, un menos 36 por ciento en homicidios. Quiere decir que va funcionando. La extorsión. Pues la extorsión, que había dos o tres denuncias de extorsión al mes. Hipocresía. Falsedad. Eso no era real. Ahorita ya traemos 70, 80, 90, 100 denuncias mensuales. Al ser cuestionado por la magnitud de los delitos, el gobernador explicó que todo es parte de la estrategia de los grupos delincuenciales para crear ruido y polémica en el Estado, y que asimismo, los casos de la delincuencia organizada se conozcan a nivel internacional. Irán Martínez en las imágenes. Carlos García. Noti 13. No.